Yo recuerdo un cristal chalaco en el Estadio Nacional, Prado y Arizaga, sobre Julio César Uribe. ¿79? 1979. Yo reaparezco haciendo goles y con posibilidades. ¿Reapareces contra la U? Contra la U. Un viernes por la noche. En la noche hago gol de cabeza a papelito Cáceres. Y te vuelves a encontrar con Chalaco en la liguilla. Con Arizaga y Prado. Me contaste ese diálogo hace poco. Claro, cuando yo reaparecí haciendo goles, Augusto Prado dijo, carajo, mi sobrino ha reaparecido haciendo goles. Creo que necesita otra aceitadita, dijo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.